MÚSICA Estoy bastante agradecido con ellos porque están dándole el empuje correspondiente a 11 proyectos que van a ser financiados por contrapartida de parte del SEMAN y de parte de la Municipalidad del Distrito de Puerto Hermúdez que van a ser beneficiados para las comunidades nativas de nuestro distrito. Me siento contento porque eso conlleva al desarrollo a mis comunidades. Las reparaciones colectivas son muy importantísimas porque en ese lapso de tiempo se ha perdido muchísimo económicamente, se han perdido vidas humanas. En estos momentos, por ejemplo, Puerto Hermúdez sufre una destrucción crónica y anemia infantil muy alta. Los proyectos que se está haciendo vienen haciendo en Piscigranja y van a estar pues llevando alimentos y sobre todo nutrientes hacia esos niños. Es una manera de reparar. Sabiendo que Puerto Hermúdez ha tenido el embate de la subversión, nuestros hermanos de las comunidades nativas han hecho frente al colapso social que hubo en ese entonces. Estamos articulando esfuerzos para ver la colocación de las placas memoriales, las estatas representativas y que siempre se tiene que tener en cuenta. Gobierno del Perú. El Perú primero.